Su santidad Pablo IV a los príncipes de Alemania. Porque no es cosa de ayer ni antes de ayer, ni sólo de algunos siglos el que de todos los puntos de la tierra se dirijan las iglesias, aún las más remotas, al romano pontífice para la confirmación de las elecciones episcopales, las cuales no tenían ninguna fuerza ni valor antes de ser confirmadas por la autoridad de la silla apostólica, sino desde el principio del cristianismo. Y si lo dudan, su santidad está pronto a suministrar las pruebas más evidentes razón de un hecho de que se pueden convencer por dar y la epístola que escribió mil años a con motivo de Atico, obispo del Antiguo Epiro, el Papa San León Anastasio de Tesalónica, vicario de la Santa Sede en el Oriente. Como pues la iglesia de Alemania, plantada, digámoslo así, por la mano de esta silla, de la que es como un vástago, se atreverá a mirar como gravoso lo que no ha parecido tal a las iglesias situadas en países tan distantes, y aún en el extremo del Oriente, es decir, el pedir la confirmación de sus obispos sólo a esta silla, de quien la reciben a ya más de 800 años. Por esta razón desea suya santidad que, dando oídos a sus ruegos y avisos paternales, cuiden de conservar la unidad de la jerarquía eclesiástica, la cual ciertísimamente se contiene en la autoridad preeminente de la Santa Silla, y se abstengan de esas empresas que producen la división y cismas, y destruyen enteramente la dignidad y autoridad de la iglesia. E y uti en ime hici in reamnis antiquiritus eclesiástici ignaro sesi, e y uti nimis in proba mesiorum peticionelmo portet, nam cuum non super, ne que ave alicuotan norum centenariis introductum, sed ave in itioita in catolica eclesia observatum fuerit, ut ex tototers ramorbe, eti ama distantisimis eclesiis, ca am farmeisian seleccionum episcopalium inc peterentur, oa en ecrobure i uti firmitate muiam obtinevant, ante cuamu jus sedis autoritate sent confirmata de cuosi dubitaret, parata est. Rationel milis redere clarissimam, interim ex beatissimilius leonis, lan yante milanous, adan estasium tesalonicensem episcopum sumet apostolica esedis impartibus orientis vicarium, deatico beteris epiriarchi episcopo. Seri petea epistola clarissime interligere potuerunt, oa tandam fronte gemanica eclesia, oa eugus edis velut germenest, eus manu plantata, nun uctemum sibigrabe putabituo diyaetam lan yin estreme oriente pasita eclesia sibigrabenon putaberunt, non aliunde petendamesi electorum episcoporum suorunca am farmeisians, oa unde optingenti sanas patitsant. Proinde admonitos rogatos qiupitillos, ut eclesiastica hierarcia unitati student, quam uges edis inea principali autoritate certum est contineri, ut que abhe ajus modi estudiis, uae disensiones arce chismata pariunt, omnem cu eclesiae dignitate meta autoritate mevertunt, abstinent, uae quount opere displicent deo, horribili silis novake divina ultio adverscore, datan et aviron complices que satisclare demonstrat, maut disensiones chismata que omni humanae societati certum afferun. Exitium, ita maxim eclesiae cristianae, uae quanto diffunditure setius, tanto arctius nitas o dan vinculo debet contineri, nes aminsese tumultuata e vertata ace prosternat. Monum adhisi ou ensi. Trit. Ampl. Collect, tom. V. Pagu. 718. 718.